Ahora vas a escuchar una mezcla de la asociación de DJs 829music.net En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Eso es porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente lo tengo yo. Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible. No trates de contrarrestarlo, será inútil. Mejor déjalo fluir. Me dejas un suspiro y mi silencio, me gritan que estoy muriendo por dentro. Confiesan que eres tú mi gran amor, mi gran amor. Qué tristeza, flor no pude quitarte las espinas, yo mismo he cultivado mis heridas. Yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar, pero tú solo juegas con el amor. Se me ha muerto el corazón en esta vez, sabía que me mataría esta ilusión. Por quererte volver buena y ser dueño de mil penas, me enamoré y fue mi error. Ahora pago por amarte y el pecado de adorarte y me dejas, qué dolor. Y en el viento me dejas un suspiro y mi silencio. Me grita que estoy muriendo por dentro, confiesan que eres tú mi gran amor, mi gran amor. Qué tristeza, flor no pude quitarte las espinas, yo mismo he cultivado mis heridas. Yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar, pero tú solo juegas con el amor. Cuando no debí entregarme, me entregué sin condición, fui tan solo un cobriluso que a tu vida se entregó. Corazón, ¿pa' qué me diste sentimientos? Si eso no sería morir. En todos los trincones de mi alma está guardada, cómo olvidarme que hiciste tú. Te aburriste de quererme, ya te fastidió adorarme, y ahora me entregas preso en el dolor y en el pienso. Me dejas un suspiro y mi silencio, me grita que estoy muriendo por dentro, confiesan que eres tú mi gran amor, mi gran amor. Qué tristeza, flor no pude quitarte las espinas, yo mismo he cultivado mis heridas. Yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar, pero tú solo juegas con el amor. Te vas a marchar, ya yo lo presiento, tengo un dolor dentro de mi pecho. Si te quieres marchar, no te detendré, yo no voy a impedir tus sueños de mujer. Abraza mi amor, no lloremos más, quiero en tu despedida amarte una vez más. Abraza mi amor, abrázame amor, abrázame amor, abrázame. Aún no sé por qué fue que terminamos, sé que te perdí, pero aún te amo. Recuerdo aquel beso por primera vez, no fui quien te llevó de niña a mujer. Ay, ahora no sé por qué te vas a marchar si te amo Ay, quédate conmigo, sabes que te amo desde niño Abrázame ahora, quiero hacerte el amor, quiero que me lleves en tu corazón Abrázame amor, abrázame Voy a buscarte, ya no aguanto más Desesperado estoy por tenerte aquí a mi lado Abrazándote, no resisto este amor Esta noche será inolvidable Me entregaré a ti en cuerpo y alma Yo te haré el amor de mi manera No desperdiciaré ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Ay, quiero desnudarte enterita y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme, haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás Haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche Dime que no es cierto que hoy piensas marcharte Y que solamente irás de viaje un tiempo Dime que pronto de vuelta tú estarás Y que a mi lado todavía quieres estar Que si del todo te vas Yo no quiero ni pensar Lo que será de mi vida Dime que no hay nada Que en ti pueda reemplazarme Que es amor del bueno El que vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrarás Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Quédate conmigo Y no me dejes no No te alejes de mí Comprende que sin ti Yo me puedo morir Entiende por favor Que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor No será para mí Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Quédate 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 mi amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quédate conmigo Quédate conmigo Tengo aquí Quédate conmigo Quédate conmigo D.J. Edwin Blast Parece que nadie te ha dicho que con el hombre nunca se juega Que cuando me toman el pelo yo me revelo, soy una fiera Prepárate para desahogo de un enemigo que te deteste en cuerpo y alma Ay, botella, tú eres la hembra que más yo quise en este mundo Y ahora te siento mi gajas, no vales nada ni un menudo En las suegras que el momento nos soñó lo que me por tu traición Maldita gracia Adiós, medio Voy a estar muy pendiente que te ofrezca una flor Con todo pretendiente, con famo, con pasión Le digo lo que sea para conseguir que no te quieran Y te juro que me alegro Me alegro a tus enamorados Yo les cuento la versión Para desencantarlos de tu falso corazón Más bien le hago un favor a todo aquel que te seduzca Porque tu amor es malevo, malevo Señora, guitarrita mía You officially got it on the bad side Copy, copy, copy You nasty No quiero ser tu amigo, te quiero un perdón Mi misión es que todos se van como yo Quieres una mujer vagabunda al dar información Voy a estar muy pendiente a quien te ofrezca una flor Con todo pretendiente, con famo, con pasión Le digo lo que sea para conseguir que no te quieran Y te juro que me alegro Celebro a tus enamorados Yo les cuento la versión Para desencantarlos de tu falso corazón Más bien le hago un favor a todo aquel que te seduzca Porque tu amor es malevo, malevo A king will always be king And a whore Well, you know the rest I hate you Girl, I'll expose you as a zero Dear, let's say Cause you played with my heart Creíste que después de ti se acabaría la vida Creíste que después de ti yo me mataría Hoy se bebe Creíste ser dueña y señora de todo lo mío Que yo lloraría por ti hasta llenar un río Era un imbécil, un tonto De rodillas ante ti Que estaba encadenado De mal preso Fueron tus encantos hasta el fin No te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste no borró Y con borrador de amor Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida del dolor Que superó tu a mí Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Creíste que después de Dios Eras un plato aparte Creíste que si me dejabas Sería un disparate Creíste que al irte de mí Me iba a cortar las penas Que yo me arrastraría por ti Perdiendo la vergüenza Era un imbécil, un tonto Me iba a cortar las penas Que no me arrastraría por ti Que estaba encadenado Y mal preso Por tus encantos hasta el fin No te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste no borró Fue un borrador de amor Con un volcán Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida del dolor Te supero un amist Yo soy el último en reír Y ya ves Te quiero de morir Y ya ves Te quiero de morir Y ya ves Te quiero de morir Hay alguien a quien quiero decirle Que me cansé de sus pigajas Me cansé de que piensa Que soy uno más en el mundo Así es que toma tu celular Borra mi número Porque al cansarme descubrí que Ya no te quiero Ya no te quiero No estabas mil y ya bajas de cero Ya no te adoro Yo no te adoro Vivir contigo es no salir del lodo Yo no sé cómo te atreves a decir Que aún te quiero Si hace tanto tiempo Que pasas en tierra Ya dejas de decir Te dirías que no tienen sentido Yo estaba muerto Al estar contigo Al señor que tenga cielo Yo le pido de rodilla y el oro Para vivir contigo Yo prefiero que me juegue de solo Ya no te quiero Ya no te quiero Costa dos mil y ya bajas de cero Ya no te adoro Yo no te adoro Vivir contigo es no salir del lodo Tú dijiste que siento que nunca iba a recuperarme Que aunque pase un siglo No podía olvidarte Siento que antes de todo en mi mente No podía sacarte Pero hoy te digo Que te equivocaste Siento que puedes hacer conmigo Como lo que quieres ir a la gana Consejo que te bajes de esa nube Que ya tengo mal estar Oye Ya no te quiero Ya no te quiero Costa dos mil y ya bajas de cero Ya no te adoro Yo no te adoro Vivir contigo es no salir del lodo Tengo una morena Me tiene amarao Tengo una morena Me tiene amarao Y me besa bien Me tiene enchulao Y me besa bien Me tiene enchulao Me tiene enchulao Y me besa bien Tengo a Miguelina Y con sabrosura Tengo a Miguelina Y con sabrosura Se menea bien Y me da cintura Se menea bien Y me da cintura Y me da cintura Se menea bien Mambo Mucho mambo Mucho mambo Livio Vélez Que quiere bailar Con mambo swing Tito swing Tengo a Miguelina Que loca conmigo Tengo a Miguelina Que loca conmigo Tengo a Miguelina Que loca conmigo El tiro es valido Quiere que le de El tiro es valido El tiro es valido Quiere que le de Ajá Todo el mundo goceando Todo el mundo goceando Y conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Lona Olvera Saludos a mi amiga, saludos a mi amiga, saludos a mi amiga Llegó el salito, está vuelto, llegó el salito, está dulce, llegó el salito, está vuelto Llegó tu cusquito con el palito, pa' chupar Saludo vecina, saludo vecino, saludo mi amiguito, saludo que soy yo Saludo vecina, saludo vecino, saludo mi amiguita, saludo vecino Cuando el palito llega, la gente pregunta, donde nunca me dio el palito pa' chupar Llegó el palito, está dulce, llegó el palito, está vuelto Llegó el palito, está dulce, llegó el palito, vamos Sporting movie, let's keep the sporting movie DJ, 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 DJ Si te gusta el mambo, gózatelo aquí Pero que si te gusta el mambo, gózatelo aquí Óyeme DJ, déjamelo ahí Que ando con mi mami, déjalo ahí Déjalo ahí, no lo muevas bien 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 Que baila todo el mundo y lo que suena aquí Pero que baila todo el mundo y lo que suena aquí Óyeme DJ, déjalo ahí Que a mi negra le gusta y déjalo ahí Déjalo ahí, no lo muevas bien 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 Ya chivo Dominicana, y la boricua, y la cubana Colombia, la mexicana, sabatoreña y americana La toguita Así, 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 así Ahí La banagora Purísimo Ahí, mami Síguelo bailando, síguelo moviendo, síguelo gozando Eso lo que uno se lleva cuando se muere And now, another hit Another hit By the finest DJs of 829music.net 829music.net Don't Stop ¡Gracias! 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 Esta noche contigo Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Ella conlleva la medicina engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe que te devora y si no tienes experiencia te enamora Una especialista, para que te ponga ya la vista para la serpicera Una muy turista, que si es maliciosa, yo que la traté como una diosa me engaño Y ahora me llamo como loca Presera, la despreciera, si ya no estamos con otra mujer me arquea Presera, la despreciera, que como soy la orilla y mucha india en la aldea Presera, la despreciera, no dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevo Presera, la despreciera, ahora tú te vas, porque voy, 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 voy Estás en una mezcla de DJ Jackson Soy una cargola, anoche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, bailateo ¿Y dónde están los bodys aquí? Las noches salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, bailateo Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda con el hielo en el pecado Las mujeres salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, bailateo Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda con el hielo en el pecado Es que la noche está buena Y más buena que las nenas que cuquean por la disco Sola solicitando y soltera Se mueren por el reggaeton Y le da con pegarme, prendía en carrera Y a buscarse sin pensarlo, soltarse Llama fuerte la atención pa' ver quién la complace Le gustan los llamantes, el flow de Gantt Yo sé por si sola algo interesa ¡Héctor en Faden! ¡Héctor en Faden! ¡Héctor en Faden! Estás en una mezcla de DJ Jackson ¿Dónde están los que fuman Marihuana? Una que le guste guayarla, que no sea sexy, le guste bellaque al que le guste Échate pa' acá, pa' ponerte bien mellaca Una que le guste guayarla, que no sea sexy, le guste bellaque al que le guste Échate pa' acá, pa' ponerte bien mellaca ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Dale chocolate, dale chocolate Dale chocolate, dale chocolate Dale chocolate, dale chocolate Mami, que lo quieres, Jessina Dale chocolate, dale chocolate Mami, que lo quieres, Jessina ¡Choco, choco, 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 La dale con el bate, me gusta como viste, como se maquilla, esa morena en verdad taquestilla, tú sí que te guilla, bailas a la milla, como es una chori, la trepa en la silla, guaje y morcilla, pa' que se alimente, tú eres diferente, no me guayas con los dientes, si esto es ajedrez, ya dije a que mate, maliga matate, pues ajedrate, dame chocolate, dame chocolate, dame chocolate, dame chocolate. Vaya si tu guate, me confiate, si le hago que me roce, la cabeza me late, tú sí tienes cría, llama a tus amigas, llámate a tu tía, va a ponerle al día, conmigo te quedate, y te deshogate, con esa morena satiguilla o de magnate, por más que tú trates, no tienes vainilla, leche con guilla, se mola mezclilla, vienen en la barca, como un aguacate, quieres que la raj, 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 que la raj, rompen el traje, págale el pasaje, pa' que se venga y disfrute el paisaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!